Bueno, estamos aquí en Mental Tegua de Mariano Daniele, que nos va a comentar una anécdota muy linda. Estoy también con Norma Riorda, que la conocemos todos por ser la Vicedirectora del Instituto Pobre Pizurro, pero en este caso vamos a hablar con ella en calidad de hija, más que nada, porque nos quiere comentar una historia que es sumamente emotiva, pero también puede tener impacto desde el punto de vista social, porque vamos a presentar una, ¿cómo se llama esto? Es una bicicleta, Mariano ayudame un poquito, ¿cómo se presenta? En realidad estaba solo una tricicleta. Es una tricicleta, ok. Ahí vamos a contar un poco después las características, pero ¿cómo surge la idea? ¿Cómo llegas a este lugar? ¿Cómo hablas con Mariano Norma? Y contanos un poco cómo surge la necesidad de tener este tricicleta. Bueno, buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Bueno, te cuento un poquito. La historia, ¿cómo surgió esto? Fue una tarde que mi papá estábamos sentados y le dice, yo quiero una bicicleta de sí, porque él no puede valerse por él solo, siempre anda con un andador. Entonces yo, no papi, vos no podés con la bici andar por el mismo pedal, no podés pedalear, entonces yo, pero ¿cómo puede existir una bici? ¿Podemos hacer de montor? Esto me ocurrió. Claro. Le digo, a ver si puede existir o no. Bueno, entonces me voy de Chico Forno que tiene la bicicleta de día, no lo encuentro, entonces no sé, gracias a Dios me encuentro a Daniela, me acerco acá y le comento esto. Y bueno, entonces él se prendió en esto y empezó a diseñarlo. Dice, bueno, yo voy a empezar a diseñar eso, yo quiero destacar porque realmente es una persona que hace mucho por el pueblo y quiero que se entere, Fernando, que tenemos realmente una persona muy capaz, que esto lo hirió él, empezó él, se sumó a este desafío y él estuvo en todos los detalles, averiguó, investigó, realmente es invalorable servir. Mariano, ante esta necesidad que te trae Norma, también la necesidad de Hugo, de su papá, de poder movilizarse, una persona muy activa que le gusta ver de un lado para el otro y que de repente se adivienta con que no podía andar más al mismo ritmo. Y bueno, acá me cuenta Norma que empezaste a averiguar, o sea, que esto no está dentro de tus trabajos habituales, sino que surge a partir de una necesidad personal, un desafío. Sí, yo en realidad, bueno, siempre hicimos lo que es la parte de los elementos ortopédicos, pero obviamente cuando ella me planteó esto, al ser una persona con dificultades, sería encuadrado dentro de lo nuestro. Y sí, yo al principio le iba a pasar una bicicleta con pedales y después un día paré a hablar con él ahí y, bueno, él me iba comentando que tenía problemas en hueso, que tenía que poder pedalear. Entonces yo bajé un par de imágenes de bicicletas que había modelos hechos en otros países, porque no era la bici común de tres ruedas, y dije, bueno, voy a agarrar ese cuadro. Yo después que lo empecé a hacer, hay otra gente que hace bicicletas, digamos, de tres ruedas así, no a pedales con motor, pero bueno, después no, ahí hemos encontrado otra gente que lo hace en otros lugares, pero bueno, eso lo había hecho. Y en base a esa bicicleta empecé a armar el cuadro, y bueno, se fueron modificando el vino, después lo probó, vio si estaba bien la altura, se fue cambiando algunas cosas, hasta cuando logré dar lo que realmente él podía necesitar, y bueno, un día inesperado, salió de la calle y andó. Sí, lo que yo quiero destacar es que lo hizo toda su herida. Claro. Yo fui probando, fui viendo, porque bueno, a lo mejor, yo podría haber conseguido una bicicleta, pero había que hacerla todo, me decía él que había que desarmarla, haciendo medidas de mi papá, bueno, así que él la hago, lo hizo, y así. Incluso acá tiene esta altura, me comentaban recién, porque puse el andador para caminar, entonces, si tiene que llevarlo a algún lado, lo cargamos acá al andador, pero vamos a enfocar. Perfecto. Hugo, ¿qué significado de esto? ¿Cuándo estuvo en contacto con la bicicleta ya terminada y pudo salir a dar la primera vuelta? Me costó. ¿Le costó? A mí me cuesta todavía ahora. ¿Estamos aprendiendo? Sí, despacito ve algo. Pero le ha gustado, digamos, algo que lo pone contento. Claro, me cansé de dar vueltas. ¿Se cansó de dar vueltas? ¿Me vine para acá? ¿Cómo esto funciona a base de batería? Sí. En realidad, en el principio, me habían dicho que podía hacer algo alta, como botar explosión o batería. En realidad, es un kit de bicicleta que tiene un par de cosas adaptadas para cubrir la necesidad de él. Y explosión, el tema que tenía cadena, piñón, hacía ruido, había que estar poniéndole mezcla. Entonces, bueno, después yo empecé a averiguar y venían estos kits eléctricos. Me puse en contacto con un técnico de la electrónica, que no me importa, de Buenos Aires. Y él incorporó la marcha de atrás que tiene, porque no todos vienen con la marcha de atrás. Y yo quería que lo tuviese, porque si se queda encajado en algún lugar, tiene que retroceder para no bajarse. Por los problemas que tiene la pierna, eso le dificulta, o sea, bajarse, subirse. Él lo puede hacer. Pero ya que gastábamos un tiempo y plata en hacer esto, estaba bueno que tuviese todo lo que él necesitaba. Y sí, yo compré ese kit y aquí fui armando el resto y se adaptó en la rueda delantera. Y en el placer no se podía poner. Claro. Si es que acá nos encendemos con la llave, igual que una moto, ¿quiere, Hugo, mostrar esto, este ejercicio? ¿Lo podemos poner en marcha? No, 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 pero podemos hacer un chiquito para adelante, un chiquitito, penitas a penitas para adelante. ¿O está la marcha de atrás ahí? No, está en marcha de atrás. ¿Está para adelante? Dice que él quiere ir para atrás. Ah, él quiere ir para atrás. Si empezamos mostrándole la parte que... No, no hay nada. No hay nada. Le haremos el espejo también, eh. O sea que él lo está conociendo. Tiene la luz, tiene el espejo, tiene todo. El canasto para llevar. Y ahora va para adelante. Excelente, nos quedamos ahí nomás. Mariano, ¿cuánto te llevó a hacerlo? Cuando ellos, ellos, cuando yo empecé a hacerlo, justo esos días de vacaciones, en un río no estaba un día naciendo, quería como que volviera, bueno, pero eso justo se tenía ya que armado, así que me fui. Cuando volví, que fue como menos el 20 de enero, en febrero, me puse a hacerlo y yo me ponía un día en sábado, domingo, después de horas, porque en el momento de trabajo, como que tenía estar pendiente de un montón de interagentes o de otras cosas y la cabeza como que no me daba. Así que lo hacía en esos horarios y estuvo más o menos para el fin de marzo. Lo único que modifique después, que lo que no anduvieron fueron los frenos. Entonces, lo traje un par de veces, lo usó, pero yo lo traje un par de veces, entonces cuando le instalé estos dos frenitos a discos atrás, que ahora anduvieron, y ahora 15 días, 10 días, digamos que está terminado. Y la semana pasada se lo llevó, porque yo lo tuve acá, por ahí con la gente a ver, no sé yo, pero esa de la semana pasada se lo llevó y está perfecto ya. Ya está. Bueno, Norma, ahora estás contento. Sí, bueno, quiero aprovechar y agradecerte, Daniel, porque para nosotros, en esta familia, es muy importante lo que has hecho. Y muchas gracias. No, por favor, para mí fue un gusto y un desafío y mi trabajo es ese, porque es ayudar a la gente. Más allá de que uno el trabajo lo hace por necesidad para vivir, pero yo soy un comercio que no toma vida y plata, y ver la alegría de ellos, y yo lo hice, y si esto no daba resultado, yo les planteé que volvamos, yo les volvía, porque ellos, o sea, aparte lo pude hacer también, porque ellos me fueron dando plata para los materiales, para poder comprar todas las bicicletas que incorporen esto, o sea, yo compré con ellos también desde un principio, porque si no se miraba, iba a ser muy pesado a mí. Yo lo hice convencido de que lo iba a hacer andar, porque yo si hubiese tenido duda de que a lo mejor no iba a andar, no lo iba a hacer, porque iba a ser una pérdida de tiempo para mí, una ilusión para ellos, una pérdida de plata. Obviamente que fui poniendo y fui haciendo, pero yo estaba seguro de que no iba a hacer andar. No sé, mejor si, como quedó también, porque para mí quedó bien, pero sabía que lo iba a lograr, porque si no, no me iba a poner a hacer un gasto de ellos al viso. Claro. Bueno, acá estamos entonces frente a este elemento, sabemos que trabaja con la gente para poder darle mejor calidad de vida, porque esto, por un lado, te permite movilizarte, pero también te ayuda desde el punto de vista psicológico y mental, porque te tranquiliza el hecho de no tener que estar dependiendo de otro para poder andar, con todo lo que eso implique, que todos lo sabemos, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a vos por haber venido. Y felicitaciones, felicitaciones. Gracias por acompañarnos.